ahora les voy a enseñar otra manera para grabar nuestra presentación utilizando también nuestra cámara webcam esta vez lo vamos a hacer o bueno ya le expliqué que también se puede hacer con el programa obs studio es una manera de hacerlo de hecho aquí pueden observar cierto que estoy grabando la pantalla pero esta vez lo vamos a hacer con el mismo programa de powerpoint entonces lo que hay que hacer simplemente dirigirnos a powerpoint aquí tengo un ejemplo de una presentación que tenemos en powerpoint esta versión de powerpoint en la versión 2019 verifiquen que ustedes también tengan esta versión 2016 2019 nos vamos a dirigir a la barra de herramientas y vamos a encontrar una nueva opción que se llama grabación en grabación tenemos varias opciones donde le vamos a dar en grabar presentación con diapositivas entonces aquí dice grabar desde el principio o grabar desde una diapositiva actual vamos a grabar desde el principio le doy clic y automáticamente me reconoce la cámara si estoy trabajando desde un computador portátil pues él automáticamente me reconoce la cámara y el micrófono si no nos aparece aquí en configuración pues podemos verificar el micrófono y también la cámara como también les había dicho si están trabajando desde un computador de escritorio con la aplicación irium webcam instalada en la computadora y en el celular así como yo lo tengo ahora que estoy conectado desde el celular aquí podemos entonces coger la cámara entonces una vez pues ya vemos que ya está listo aparecemos nos vemos aparta la pantalla principal principal la portada entonces procedemos a grabar entonces presionamos en grabar y aquí nos indica cuando podemos grabar entonces aquí ya está grabando aquí vemos cuánto segundo van aquí podemos nosotros explicar bueno esta exposición trata sobre la familia de palabras aquí podemos grabar nuestro puntero podemos rayar también todo lo que se nos antoje y podemos pasar a la siguiente diapositiva entonces podemos ir grabando 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 pasar diapositiva diapositiva cuando ya hemos terminado de grabar nuestra exposición entonces le damos en detener y en detener pues si queremos lo reproducimos grabar nuestra exposición entonces le damos en detener bien entonces aquí vemos un ejemplo ahora vamos a la parte donde vamos a guardarlo en vídeo como así como así bueno vamos a salirnos de aquí de escape entonces una vez grabado cierto lo que hemos hecho miren que ya puedo seleccionar aquí y aquí me aparece pues todo lo que he hecho entonces le voy a dar en exportar vídeo en exportar vídeo dice crear un vídeo aquí me dice la resolución que voy a coger dice full hd hd 720 estándar 480 voy a escoger hd y aquí dice usar narraciones intervalos grabado bueno voy a dejarlo tal cual como está y voy a darle en crear vídeo en crear vídeo me dice dónde lo va a guardar en esta ocasión lo voy a guardar en el escritorio o más bien en vídeos y en vídeos simplemente le voy a dar en familia de palabras cuartos voy a darle tal cual como está mp4 y guardar entonces aquí debajo vemos el proceso entonces una vez que ya se llene esta barrita que tenemos aquí procedemos a buscar nuestro vídeo entonces voy a adelantar el vídeo un momentico cuando finalice listo entonces podemos ver que ha finalizado nuestro vídeo ha finalizado la exportación del vídeo ahora lo buscamos lo guardé en vídeos y en vídeo busco nuestro vídeo vamos a ver buscar el nombre del vídeo creo que se ha guardado como aquí está familia de palabras cuarto reproduzco y reproduzco y ya está grabando y vemos que ya está grabando el vídeo bueno esta exposición trata sobre la familia de palabras y podemos grabar nuestro puntero podemos rayar también todo lo que se nos entueje podemos la siguiente diapositiva que podemos ir grabando cuando ya hemos terminado de grabar nuestra exposición entonces le damos enter listo entonces de esta manera también nosotros podemos realizar nuestra presentación utilizando la webcam la cámara y también nuestro sonido para que podamos hacer una exposición muy bien hecha bendiciones